Juan Montero, su gerente de Defensa Civil, detalló los avances de los trabajos en la limpieza de drenes en Santiago de Cao, informando que ya se culminó con el tren de Sumanique y San José Alto. Luego seguirán las labores en Chiquitoy, pero se está esperando la autorización del Ministerio de Vivienda. Sí, efectivamente ya hemos culminado con un dren, el trabajo aproximado era de cinco días, y el avance era de cerca de 900 metros con el tren de Sumanique y San José Alto. Ahorita estamos pasando al otro dren que está en Chiquitoy, en parte de Tupamaro. Estamos esperando la autorización del Ministerio de Vivienda para continuar con ese dren. El trabajo como lo venimos ejecutando en conjunto con la Comisión de Usuarios, la Municipalidad, la Provincial, el Ministerio de Vivienda, pues tenemos un reporte que este tipo de trabajo no se ha hecho durante los últimos años. El trabajo que se está haciendo en limpieza, descolmatación y preparación de todas las acequias es un trabajo prácticamente completo. Asimismo, aclaró que los trabajos de limpieza se deben mantener siempre en canales y drenes, y es de responsabilidad de la Comisión y Junta de Usuarios, que por ley son los administradores de canales y agua. Sin embargo, recalcó que la Municipalidad también ha contribuido con la limpieza por prevención por un posible fenómeno del niño. La limpieza, una vez que se realiza, lo que se debe es mantener. Se debe echar hierbicidas para conservar las acequias y no se llenen de maleza. Pero esa es prácticamente responsabilidad de la Comisión de Usuarios y de la Junta de Usuarios, que por ley ellos son los administradores de todos los canales y del agua, de toda esa infraestructura hídrica. Nosotros como Municipalidad lo hemos apoyado, junto con el Ministerio de Vivienda, en base al peligro inminente que había de un posible fenómeno del niño. Entonces, al ya pasar el estado de emergencia, ahora lo que nos queda es tomar acciones de preparación para los futuros años. Caso del río, caso de las acequias o drenes. El drenes ahorita es un trabajo inmediato porque te ayuda a bajar la napa freática en los alrededores, en las viviendas sobre todo. Por último, se pronunció sobre los montículos que se han dejado a la intemperie de los canales, señalando que se están haciendo las gestiones para limpiar y erradicar toda la maleza en dichos sectores. Te voy a poner un ejemplo. En caso de sismos, nosotros tenemos identificado en Defensa Civil que una de las zonas más seguras dentro de la casa es el baño. Por ser una zona confinada, pequeña, con estructura, con vigas, columnas, en donde esa zona no va a sufrir. Para nosotros, como seguridad, en caso de sismos, es la zona más segura. Pero en salud, es la zona más cochina de la casa. ¿No? Te puse un ejemplo el baño. Entonces, cuando nosotros hemos descolmatado las acequias, el sedimento lo necesitábamos como bordo porque nos iba a poder mantener un mayor caudal en caso de avenida de agua. Se necesitaba el bordo al costado de la acequia. Pero, lógicamente, en salud es su contrario. Al pasar a esta emergencia, también estamos trabajando esas fichas para ahora limpiarlo porque no podemos dejarlo ahí, ¿no? Claro, está en la vía pública. Pero, como te digo, lo primero era evitar una inundación a causa de las acequias o una avenida de agua. Ahora ya estamos trabajando, como te digo, con el alcalde, se le plantea las cosas y hacemos la gestión para ya venir y limpiar todo eso porque ya no hay un peligro inminente. Si hubiera nuevamente un peligro, tendríamos que volver a reforzar los bordes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!